Bueno, pues continuamos con lo que será la conferencia de la sesión de hoy. Bien, tratamos para ello con el profesor Javier de Lucas. La verdad es que el profesor Javier de Lucas, aquí en la Universidad de Valencia, y tampoco fue a nivel nacional e internacional, pues no necesita ninguna presentación, porque es muy conocido. Para mí también es siempre un placer presentarle, estar con él, tener la oportunidad de escucharle, porque Javier es un profesor en palabras mayúsculas, para mí es profesor, maestro y además querido amigo. Con lo cual voy a decir solo algunos rasgos que me parecen muy destacables para presentarle, aunque tengo la seguridad que todos ustedes le conocen, le han escuchado en otras ocasiones. Bien, el profesor Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política, aquí en la Universidad de Valencia. Es el fundador del Instituto de Derecho Más de la Universidad, fue su primer director. Ha sido también el director de Colección España en los años 2005 a 2012, y presidente de la Comisión Española de Ayudar Cifogeado entre el 2008 y el 2009. Además, en estos momentos, es vocal del Consejo Asesor del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura. Es también uno de los 24 miembros del alto panel sobre ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo de la UNESCO. Forma parte de múltiples comités en revistas nacionales e internacionales. Ha publicado trabajos, más de 20 libros, más de 300 artículos sobre cuestiones vinculadas a las políticas mediatorias y los derechos humanos, pero también sobre legitimidad, democracia, participación. Además, el profesor Javier de Lucas es una de estas personas en el ámbito académico a la que no se le puede acusar de falta de compromiso social, porque conjuga a la perfección lo que es la línea teórica de reflexión con un firme compromiso social, como demostró siendo presidente de CEAR, pero también como demuestra en sus escritos, por ejemplo, en publicaciones como The Monde Diplomatique, o en la agenda pública del diario, en el blog a breves y al derecho de Info Libre, o también cuando participa en el programa Hora 25 de la cadena SER, ustedes lo pueden escuchar si quieren esta noche, siempre ofrece reflexiones interesantes, rigurosas, bien elaboradas y sobre todo hacen pensar. Yo le agradezco muchísimo que esté aquí y sin más, le doy la palabra. Bueno, pues de la presentación habrán decidido ustedes que la directora del proyecto está contenta conmigo, yo voy cumpliendo los resultados, progreso adecuadamente y por tanto puedo estar tranquilo, no me va a rendir. Bueno, ahora ya en serio, naturalmente, buenos días a todos y por supuesto que lo primero es agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales, a Sudelcano, a la Facultad de Derecho, las referencias tan generosas que han hecho en la presentación, para todos nosotros, es la verdad una satisfacción enorme, no lo voy a ocultar, sentirse bien valorado, y en primer lugar por los compañeros, la verdad es que es muy difícil que los compañeros te valoren bien, y es un motivo de satisfacción además participar en este congreso. Yo hago la conferencia esta inaugural por dos razones, la primera es fundamental porque no podía intervenir cuando me tocaba, y entonces mis compañeros que tenían que haber intervenido, antes que yo tuvieron la deferencia de dejarme intervenir, en primer lugar porque luego no podré estar en el resto del seminario, no podré seguirlo por otros compromisos que tenía anterior. Luego la segunda, porque yo en realidad no voy a tratar un asunto interesante y concreto, como van a hacer mis compañeros, los profesores investigadores que van a intervenir a lo largo de estos días, y que seguro que les van a plantear a ustedes problemas e iniciativas, además de proyectos que serán de su interés. Yo hago aquí un poco de terronero, que es lo que corresponde a, eso sí, a una conferencia inaugural, y cambia un poco lo que yo quería decir para cumplir con esa fusión. Entonces, en mi intervención voy a tratar de presentarles una reflexión introductoria, que seguramente les va a tratar de presentarles, que seguramente les va a ser familiar, y disculpas a aquellos de ustedes que entenderán que se trata de cuestiones bien conocidas, bien sabidas. Yo creo que algunas veces hay que volver sobre cuestiones introductorias, cuando uno está metido en, o involucrado en la discusión de problemas muy concretos, si no les oculto, que yo me siento involucrado y preocupado por uno de los conflictos que tienen que ver con el abanico de problemas de los que se trata aquí, quizá no aquel a los que yo me he dedicado más, con conflictos relacionados con la presencia de la migración, o con la presencia de demandantes de asilo, porque, como verán en la última parte de las tres que tienen mi intervención, voy a hablar de conflictos derivados de la emergencia de naciones que reclaman un reconocimiento político diferenciado en el marco de estados, que no se reconocen como clubinacionales, pero que en realidad lo son, ese es el caso, en mi opinión de España, y ese es el caso de lo que estamos viviendo en estos días, con un horizonte poco esperanzador de que haya un tratamiento que al menos satisfaga a la mayor parte de los intereses en conflicto, o por lo menos no cause daños irreparables entre las partes que intervienen en conflicto. Pero de eso hablaré solo al final, en la tercera parte. Antes querría recordarles algunas, y pido disculpas sobre todo a los compañeros que saben probablemente tanto más que yo de esos temas, recordarles, decía, algunas cuestiones elementales en dos apartados, en los dos primeros apartados de la intervención. En primer lugar, quería recordarles que el problema, o una parte del problema, al menos desde el punto de vista jurídico y político, porque hay transmisión, nace de un déficit en la concepción y representación del pluralismo político, no solo de la pluralidad social, sino del pluralismo como elemento definitorio de nuestras democracias, incluso me permitiría decir que el déficit más importante de las democracias liberales. Después de ese apartado, que desde luego no creo que les descubra a ustedes mucho, pero que me parece que es interesante recordar, habrá una segunda parte de mi intervención que parafrasea, tampoco será una novedad para buena parte de ustedes, que parafrasea un argumento repetido con un jurista norteamericano, que hace poco que desapareció, Ronald Dworkin, que es la discusión sobre los conflictos de multiculturalidad, es una cuestión jurídica y política más que metafísica. Cuando digo metafísica, seguramente todos ustedes están de acuerdo, pero si digo o añado que es más política y jurídica que una discusión de antropología y cultural, a lo mejor los acuerdos empiezan a relativizarse. Yo quiero enfatizar la dimensión política y jurídica en el tratamiento de estos conflictos, de estos conflictos y en el tratamiento de estos conflictos. Y luego la tercera parte, si llego con la benevolencia de la presidenta de la mesa y de todos ustedes, es aquella en la que me gustaría apuntar alguna experiencia sobre un debate que creo que ha sido pacificado o confuso, que es la relación entre política y derecho a la hora de gestionar los conflictos de la pluriculturalidad relacionados con la plurinacionalidad. Es decir, política y derecho a la hora de abordar demandas de reconocimiento de soberanía política en el interior de un Estado que aparece ya definido y con un sujeto soberano aparentemente claramente establecido, que es el caso de España. Me serviré para eso de una idea que, lo confieso inmediatamente, he encontrado en un libro de inminente aparición que he podido consultar por la amistad de su autor, un amigo de A Pumla de Nosotros, François Host, un jurista belga reconocido, que está a punto de publicar un libro cuyo subtítulo era el título inicial, pero el editor le dijo que con ese título le iba a tener en el ejemplar, cuyo subtítulo es Etzidius non dareto, que es una paráfrasis, como muchos colegas recordarán, de una famosísima frase de Grocio, Etzideus non dareto, sobre la necesidad del derecho, aunque no existiera, dice Grocio, cosa que non se pode decir sin enorme o lafremia, aunque no existiera a Dios, tendría que haber derecho y derecho natural. La idea de François es revisar el sí estamos en un momento en el que el derecho ha fracasado con instrumento de gestión e mediación de los conflictos y cuál es la alternativa. Non é unha idea nova, impuridad, porque moitos de ustedes que ten unha formación sociológica, incluso los que ten formación jurídica, recordarán que é unha idea que preside un ensayo famosísimo de Saint-Simón, la parábola de la industria, en la que Saint-Simón se pregunta que sería unha sociedade en la que non hubiera un cierto tipo de profesional. imagínense que faltan los cien mejores albañil, dice Saint-Simón, los cien mejores carpinter, los cien mejores panader, los cien mejores ingenier, la arcueta siempre é un desastre, la arcueta de Saint-Simón no pasaría nada, los cien mejores juristas no hacen mejor la sociedad, complican la sociedad, no nos ayudan, no resuelven los conflictos, sino que en realidad los multiplican o incluso los crean para poder seguir cobrando, esa es la hipótesis más norteamericana sobre cuál es el escenario mejor para una sociedad y es el naufragio de la conferencia anual de la asociación de abogados, que hubieran todos y ahí Estados Unidos habría flotado. Bueno, yo quiero tomar esto para hacer esa última parte y perdonen que haga una disversión que no puedo resistirme y que de la que soy como de todo lo demás que diga único responsable. Me ha alegrado mucho comprobar en el curso del acto oficial de inauguración que las autoridades académicas aquí presentes han hecho caso omiso del acorde del consejo de dirección de la nuestra universidad de Valencia que va a ser aprobar ahí y ya saben el cual las autoridades académicas de la universidad de Valencia no pueden hacer su uso de una otra lengua que no siga el valencián pero adresarse a cual se vol público que siga. La ley de una autoridad académica que habla en público de la universidad de Valencia tiene que hablar obligatoriamente en valenciano. Este acuerdo aprobado por lo tanto legal en la universidad de Valencia y que yo considero talibán además de inútil y legítimo viola la constitución española ahora que estamos con la constitución española para ir para abajo viola la constitución española los pactos de derechos humanos civiles políticos económicos sociales y culturales del 66 la declaración de derechos humanos del 48 y todo lo que ustedes quieran por delante porque hay un derecho elemental que consiste en expresarse la lengua de la propia elección que naturalmente es mucho más importante defender cuando se trata de sujetos y comunidades lingüísticas que se encuentran en minoría por supuesto estoy totalmente de acuerdo y estoy totalmente de acuerdo con las políticas de promoción de la propia lengua pero le haría decir que tenemos la obligación jurídica de expresarnos en la lengua que decida el Consejo de Dirección de la Universidad de Valencia no y desde aquí me proclamo insumiso y desobediente civil o incivil como ustedes quieran contra ese tipo de acuerdo bueno ya me he desarmado y ahora puedo ir a lo que les había prometido con el tiempo que merece mi colega y amiga la profesora Ángeles Solanes la gestión o sea la primera consideración que quería hacer antes de entrar en el primer apartado que les he prometido lo de la dimensión jurídico-política de los conflictos de la multiculturalidad la primera emergencia que quiero hacer en realidad es recordar tres precauciones elementales que se tienen que habría que tener en cuenta siempre que hablamos de conflictos de la diversidad cultural aunque hablemos en el marco más preciso de la unión europea la primera es evidente que nadie tiene la clave disciplinar para el tratamiento de esos conflictos es decir que aunque los juristas y yo voy a defender a continuación en las otras dos partes de mi intervención voy a defender que juristas y politólogos dentro del campo de las ciencias sociales tienen una particularidad tienen una particular responsabilidad eso no quiere decir que yo esté tan ciego como para no darme cuenta de que esos conflictos implican todas las dimensiones del hecho social y por consiguiente que si los juristas solo desde el coletín oficial o los politólogos solo desde marcos o estructuras macro-políticas se ponen a dar soluciones pues no conseguirán nada más que dificultar el tratamiento de estas cuestiones que exigen perspectivas de antropología de sociología de economía de ciencia y filosofía política y jurídica de derecho público constitucional y bloqueo internacional es decir que yo voy a insistir en la dimensión jurídico-política pero eso no quiere decir que yo crea que se pueden tratar estos conflictos solo a base de la dimensión jurídico-política la segunda consideración previa es que es doble y es que de todas maneras hay algunos criterios que casi todo el mundo coincide en considerar condiciones de una propuesta exitosa de tratamiento de este tipo de conflictos casi todo el mundo insiste en dos lo que pasa es que son condiciones que parecen prometer mucho más de lo que en realidad permiten la primera es el respeto a la prioridad de los derechos humanos básicos y a las reglas valores y principios del Estado de Derecho y la democracia hay mucha gente que piensa que con esto ya está o sea que conflictos de la diversidad cultural ah no mire usted aquí con que tengamos claro que se respetan los derechos humanos básicos y según que se respeta el imperio de la ley si me permiten utilizar esa fórmula como síntesis de las exigencias de Estado de Derecho y democracia pues se resuelve pues no no se resuelve no se resuelve entonces están hartos de encontrar conflictos que en realidad son conflictos entre derechos humanos o entre maneras de entender los derechos humanos y son conflictos que por tanto no se pueden resolver apelando a un criterio de coherencia interna con un catálogo de definición de derechos porque lo que pone en entredicho es precisamente ese catálogo de derechos muchos de ellos no son nuevos hasta pensar que todavía hoy nosotros acabamos de superar en una escena un falso conflicto entre libertad entendida como el derecho básico y una manera de entender el derecho a la vida a propósito de un intento de regulación de la ley de la vota y eso no es porque haya venido nadie desde fuera a decirnos un conflicto cultural exógeno no, no un conflicto que tenemos nosotros de hecho de manera que tampoco hay que pensar que esos conflictos se resuelven únicamente diciendo lo que fuera no sabe lo que son los derechos humanos no, usted lo sabe tiene usted criterios claros para resolver ese conflicto entre dos derechos humanos fundamentales por poner solo un ejemplo de conflicto evidente la penúltima de las advertencias previas es que cuando tratamos estos conflictos hay un modo al que a veces tendemos los juristas de decir bueno vale los conflictos son complicados son conflictos incluso de derechos son conflictos del catálogo y de la jerarquía de los derechos pero podemos poner pie en pared gracias al derecho penal es decir bueno en última instancia el derecho tiene claro hasta donde se puede llegar define el daño inaceptable y por consiguiente ante el análisis de un conflicto dice hay un daño inaceptable frente al cual es necesario que reaccione el brazo armado de derechos que le permiten la conocida y rara metáfora del derecho penal pues ya está es decir que tranquilos todos que al final llegará el derecho penal y dejará las cosas en su sitio eso es un error enorme porque el principio básico no hace falta que lo recuerde aquí ante un público ilustrado a propósito del recurso al derecho penal es que este es un recurso mínimo y además un recurso último entonces amenaza ante cualquier conflicto con el derecho penal es un error doblemente es un error porque en buen derecho eso no procede eso no procede más que en situaciones límite y segundo es un error porque no tiene eficacia social esa amenaza de decir iré con el derecho penal no tiene eficacia si realmente alguien piensa y voy al escenario de hacer punto de mi intervención que amenazando con el derecho penal a los diputados de los partidos que hoy sostienen una opción secesionista que no es soberanista porque yo creo que eso es un error pensar que hay una opción por la soberanía propia en un mundo como el nuestro es un disparate mitad una noción de soberanía propia no existe no existe para los estados consolidados y no existe tampoco para los nuevos estados eso es un asunto mucho más complejo y seguir pensando en la soberanía en los términos de moderno o en los términos de Hobbes es un disparate pero bueno alguien piensa que realmente diciendo no iremos con el derecho penal y meteremos en la cárcel o amenazamos con el código penal por delitos de desobediencia a todo el que diga que no está de acuerdo con la constitución española o no se siente vinculado con la constitución española pues hombre no eso no sirve y yo diría que más bien sirve para lo contrario sirve para él decir bueno hay que cobre con quien me viene en ese sentido no puedo negociar y por tanto mi conflicto aparece bueno con esa terminología de conflictos que ustedes seguramente conocen entre otros acuñadas gracias a los trabajos de Pismas mi conflicto aparece como un conflicto irresoluble un conflicto puramente out-out en la que no es posible la negociación es un conflicto total y no hay puntos que permitan encontrar una negociación no yo creo que aquí se olvida o los puristas olvidamos algo que nos han enseñado de otras ciencias sociales y es que en este tipo de conflictos siempre hay una dimensión que por utilizar una palabra que muchos de ustedes han utilizado yo también es la de se puede resumir en la idea de reconocimiento no es una novedad es decir que no son conflictos de digamos que se puedan resolver con arreglo a un codo de pesos y medidas distribuyendo bienes sino que son en buena medida también conflictos no solo simbólicos pero con una fuerte carga simbólica donde pesa la acción de reconocimiento la acción de reconocimiento es complicada la acción de reconocimiento no solo es simbólica sino que se puede completar jurídicamente y de eso trataré de hablar de esto pero quienes creen que es irrelevante el tratamiento que se traduce como ha explicado para mí muy bien hay muchos antecedentes por decir que ha explicado muy bien Axel Honens en su trabajo sobre la sociedad del menosprecio que se traduce en menosprecio eso es irresoluble desde el punto de vista de la lógica política clásica de decir bueno y se trata de distribuir bienes más o menos digamos proporcionalmente sino igualitario a todo ello quizá habría que añadir que si la calidad democrática de un régimen democrático se mide por algo entre otras cosas se mide por la capacidad de albergar las manifestaciones más agudas de pluralidad es decir hablando en plata la disidencia una sociedad que tiene un bajo umbral de disidencia que admite una gama muy estrecha de pluralidad es una sociedad de baja calidad democrática una sociedad en la que el abarico por lo tanto de opciones y manifestaciones de la pluralidad incluye rápidamente la criminalización de la disidencia es una sociedad que no puede fácilmente progresar en la negociación de los conflictos por eso se ha dicho y yo creo que se ha dicho con razón que el reto mayor que tienen las democracias en la Unión Europea es el del pluralismo inclusivo es decir el de la ampliación del reconocimiento de las manifestaciones de pluralidad sin detrimento del tratamiento igualitario de esas opciones tratamiento igualitario de esas opciones no solo en términos de igual reconocimiento y garantía de derechos es decir en los términos de lo que llamaríamos tradicionalmente igualdad o si lo prefieren en una terminología que algunos filósofos políticos del país vecino han desarrollado de ega libertad si es verdad que eso es importante pero la inclusión de ese pluralismo exige algo más que una distribución equitativa de bienes incluyendo los bienes a los derechos exige sobre todo una atención a la participación política y a la capacidad de expresión de soberanía de todos aquellos que son visiblemente diferentes y que reclaman esa diferencia el hecho de que esa diferencia dificulte la participación política e incluso todavía peor porque eso es más fundamental la representación es un cáncer para nuestros sistemas democráticos el hecho de que una sociedad cada vez más plural no encuentre en los mecanismos de participación política que todavía sobre todo son de representación opciones donde su visión del mundo esté representada supone que casi inevitablemente una parte importante de la sociedad queda excluida del juego institucional de la democracia y eso es una sentencia de muerte para la democracia naturalmente que como ustedes saben algo de eso es lo que está en juego también en nuestro país no solo por la manifestación de la protesta que puede ser gestionada de muy diferentes maneras en Italia lo saben bien hablábamos ayer con la profesora Mancini de esto el movimiento de Beppe Grillo entre otros en Francia hablábamos también ayer con la profesora de Jardín Galeón evidentemente hay una situación en este momento de manifestación de ese déficit y de la opción entre comillas desesperada por movimientos que lo que ponen en cuestión es la democracia misma y es evidentemente un peligro que los europeos ya conocemos y por lo tanto no se debe en mi opinión de espiral pluralismo en serio decía es la la primera de las exigencias que quería recordar sigo recomendando a pesar de que es un libro de hace ya dos años que eso en el ritmo vertiginoso en el que vivimos quiere decir que es prácticamente paleolítico incluso que uno se dedique a las ciencias sociales el paleolítico dos años pero hace dos años un científico social que no es judista ni es politólogo Betán Todoró proponía en su libro Los enemigos internos de la democracia el libro tiene tres años precante ya no solo dos se publicó en 2012 proponía como cuestión política fundamental la delimitación del pluralismo en cuanto valor imprescindible de la democracia Todoró se situaba en la línea de sigo dando referencias de lectura de lo que hace ya mucho tiempo Robert Dahl escribió propuso discutió bajo el lema de que consiste una democracia pluralista y no solo en referencia a la necesidad de transformar el juego institucional en un juego mucho más poliártico que el juego institucional clásico de la democracia representativa es decir la multiplicación de centros de poder que al mismo tiempo actúan como controles que es una de las maneras de evitar las derivas deficitarias que alejan más a la democracia representativa de los ciudadanos lo de voy de las tarjetas opacas a la fiscalidad que tenían los consejeros de administración de Caja Madrid es solo un detalle un pequeño detalle 1500 millones de pesetas como se dice de las de antes claro ahora no pesetas de las de antes en fin quiero decir que ese reto de la democracia pluralista en realidad lo que nos plantea es la necesidad de revisar como el profesor de filosofía del derecho y fui profesor de derecho natural hace cuando Pérez no había nacido la mayoría del técnico derecho natural es una teoría interesante para un profesor de este tipo pues suele ser un socorrido acudir al inicio de la reflexión jurídico-política yo pienso que este reto que Todorón nos ponía por delante que también da lo mejor de por delante en realidad nace de una opción errada de la tradición jurídico-política occidental que señaló un filósofo alemán también de esto que ya nadie se acuerda de que existió a pesar de que es uno de esos a los que conviene leer Ernst Kassire Kassire cuando habla de la opción inicial epistemológica ontológica ideontológica es decir de teoría del conocimiento de teoría del ser de la realidad y de teoría normativa de teoría de el ser por parménides en vez de por Heráclito esto también parece que se despierta a alguien porque de lo que están dormidos con el ruido lo estoy soltando porque eso debe llamar la atención digo yo eso debe mencionar a Héctor que tiene esto que ver con lo que yo le estaba proponiendo pues tiene mucho que ver Kassire dice que el pensamiento occidental opta por una concepción estática una concepción que confunde lo ideal con lo existente o por utilizar una fórmula que seguramente todos ustedes conocen el actual es el mejor de los mundos posible y por lo tanto todo cambio y siempre un cambio al veo madrecita o lujercita o usted quiere que me quede como estoy ese es el lema del pensamiento en realidad conservador frente a eso dice Kassire estoy simplificando mucho una magnífica teoría de Kassire que espero ustedes me disculpen la simplificación frente a eso Kassire dice no teníamos que elegir la opción Heráclito la opción Heráclito es la opción por la realidad como cambio como transformación como transformación por el conflicto que no hace del conflicto una patología sino que hace del conflicto la dimensión real la vida es conflicto y lo que es patología es tratar el conflicto de una manera determinada eliminando sojuzgando o dominando a la otra parte del conflicto pero que la vida es conflicto y que hay que tomar en ese sentido el famoso fragmento la guerra en la madre en todas las cosas que algunos creen que es lo único de filosofía que salía Saddam Hussein no cuando decía que yo era la madre en todas las guerras o lo que sea no él no está diciendo la guerra en ese sentido está diciendo el conflicto y el conflicto la madre en todas las cosas porque el conflicto es la realidad en la medida en que existe pluralidad y conflicto hay quien le recordaría a los intérpretes de esta noción de Heráclito que para que haya conflicto ni siquiera necesario que haya pluralidad para que haya conflicto decía San Agustín basta recordar lo de San Agustín yo soy dos y estoy en cada uno de los dos que cantó muy bien como está aquí y otros decir que que nosotros estamos en conflicto permanente con nosotros mismos que el yo no es una realidad pero bueno una realidad estática que no cambia que es pacífica que es verdadera que hay una esencia pero bueno esto no hace falta que me extienda invocaba esto para recordar que en realidad tiene razón Casire en que vivimos todos presa de esa concepción que en el relato bíblico encarna en la figura del rey Nelrod y el mito de Babel y que todos ustedes recuerdan ¿no? tienen en la biblia hay esta historia de este rey de Babel de Nelrod que quería ser como Dios y entonces decidió que iba a construir una torre una ciudad y llegara hasta el cielo todo eso tiene sentidos no solo teológicos sino sociales muy importantes porque la interpretación social de esto ¿cuál? que la pervivencia social y el progreso solto tienen como condición la homogeneidad ¿cuándo deja de avanzar la torre de Babel? cuando ya ve que al principio ha visto esto como un juego de niños y le ha dicho ay que gracia de tener roja que quiere llegar al cielo porque no se le ha ocurrido el ser como Dios llegar hasta el cielo y le ha visto como el niño del otro cuento de San Agustín que quiere vaciar el mar con un cubo ¿no? que gracioso ¿no? pero claro según avanza la torre ya ve ese enfad y dice no esto hay que quedar una lección ¿la lección que le da ¿cuál es? lo que llamamos ya con el término negativo dispersión de lenguas es decir la manifestación más clara de la pluralidad es la internación de la patología social más severa de la amenaza social más severa ahí donde pluralidad diversidad de lenguas se acaba el proyecto de construcción social y abandona la construcción de la torre lo que quiere decir que si uno quiere sobrevivir y quiere progresar lo importante es la homogeneidad a esa homogeneidad se le puede dar diferentes accepciones los sociólogos lo han explicado muy bien desde sociólogos avandales como Vico hasta Duque por citar un clásico cuál es el modo de entender la cohesión social pero lo que casi todos tienen los conservadores en común es entender que la cohesión exige lo que el buen pueblo español castellano si ustedes quieren ha conocido siempre bajo el lema de su patrón el patrón de España es Santiago Santiago Apóstol y el grito del patrón de España bueno del que utiliza la patrón de España es Santiago y Cierra España Cierra España no es cerrar la columna llave como algunos interpretan es cerrar cita para atacar es decir el progreso social exige Cierra de Cita exige olvidar la diferencia y aceptar lo que lo que se presenta como homogeneidad que no es homogeneidad natural nunca es la imposición del grupo hegemónico dentro de la sociedad y que secuestra la identidad plural en nombre de su propia identidad lo que feministas como Sheila Benjavi han descrito como universalismo de sustitución universalismo astral naturalmente lo que con esto se quiere decir es que esa homogeneidad entendida como condición de la supervivencia del progreso tiene como precio la supresión de la pluralidad es decir un estatuto jurídico-político en el que la pluralidad es una amenaza es un mal es un riesgo y por lo tanto está justificado un trato normativo de la pluralidad que se basa en la discriminación y en la dominación él es diferente por lo tanto no puede ser igual que yo fíjense en el por lo tanto claro ese por lo tanto es falso ese por lo tanto es una mala justificación es una justificación que tienen me permiten que no siga con esta con este discurso apresurado quiero dejarlo aquí que tienen como justificación que la diferencia es un obstáculo para el progreso he mencionado que entendió muy bien que eso no era así una de sus obras de diferencia es la división social del trabajo pero claro eso sería complicado de explicar aquí lo que me parece importante es que tengamos en cuenta entonces esto es decir los estados nacionales la construcción de nuestro orden jurídico-político del que todavía somos herederos tienen como premisa no dicha esta no hay orden social sino hay homogeneidad y por lo tanto el margen de diversidad admisible es muy reducido el liberalismo político lo reduce a lo que los teóricos del derecho llaman preferencias secundarias es decir tú se diferente en la gastronomía en el vestido en la música es estupendo porque además haremos negocio con eso venderemos música étnica gastronomía haremos ciertas de la diversidad etc. pero no te pases y quieras ser diferente en lo que verdaderamente importa no cuestiones el fundamento del consenso el consenso ya está definido el digamos cotoverado por utilizar la expresión de Garzón Valdés de las normas aquello que no se puede tocar ya lo he establecido yo y no puedes venir tú de fuera o desde dentro a decir eso que usted dice que es un derecho básico no lo es o entre los derechos y las reglas y los principios de juego que ustedes han establecido falta esta o falta el reconocimiento de mi grupo porque eso que atenta al consenso básico no puede ser admitido eso si ustedes aceptan que esa representación es una representación como mínimo deficitaria estarán de acuerdo conmigo en que la existencia en el consenso como clave en la democracia tiene un lado peligroso un lado oscuro el sacrificio de la pluralidad un sacrificio creciente y sobre todo la prohibición de discusión o revisión del proceso eso se traduce a aquellos que ustedes que hayan estudiado derecho político y constitucional se traduce en consecuencias muy concretas es decir hagamos prácticamente imposible la reforma de los marcos constitucionales ya hemos dicho que España es una e indivisible y eso que es una afirmación metafísica que presentan como si fuera una verdad en términos automáticos no lo es eso es una propuesta pero claro que se pone en el frontispicio el texto constitucional y si tú quieres discutir eso no es que quieras reformar el sistema es que te ves en realidad forzado a una alternativa cuasi revolucionaria es decir a un proceso constituyente desde el principio para alguien que quiera contemplar desde el derecho desde el orden político la posibilidad de mediación en situaciones recientemente plurales esas condiciones políticas son hacen imposible la negociación yo creo como quiero apuntar ahora en la tercera parte de mi intervención que es algo lo que nos está sucediendo ahora es decir la reforma constitucional es tan difícil que es imposible y eso hace que incluso quienes pudieran ser partidarios de la reforma constitucional digan pues ayer si no se puede reformar o ir a discutir lo importante sino que yo solo puedo discutir lo anecdótico pues para esa discusión no puedo y por lo tanto me quedo fuera o emprendo otro proyecto todo eso era para decir paso muy rápido sobre el segundo apartado que los problemas de conflictos de multiculturalidad de los que van ustedes a discutir a lo largo de este seminario y lo que vamos a discutir son en gran medida como les proponía con esa paráfrasis de networking políticos y no problemas culturales aquí no se trata de establecer un baremo de qué cultura es mejor de comparar cultura no vamos a repetir el error de las polémicas de de vaya olí de la controversia de vaya olí me permito sugerirles que que lo lean o que lean por ejemplo aquel texto buenísimo de Sánchez Ferlosio esas indias malditas y olvidadas que no es un texto científico es un texto literal en el que él revisa a su manera esa esa polémica también la ha revisado excelentemente Francisco Fernández Güell filósofo científico social recientemente por desgracia desaparecido de forma prematura en varios ensayos sobre la barbarie en realidad ya lo había cuestionado mejor que nadie y esto ya me lo saben de memoria todos ustedes pero veo aquí a una persona que no conozco y que no me la habrá oído decir y lo digo pues las personas y los demás que se tapen los oídos ya le habían explicado mejor que nadie que el problema es un problema no cultural sino un problema sobre todo de representación y negociación lo habían explicado Montaigne y Suiz Montaigne en el ensayo sobre la costumbre pero sobre todo en el ensayo sobre los caníbales de forma magníficamente irónica es el maestro en eso con el permiso del segundo que es el gran maestro en la ironía política que hay a otros que lo han manejado también bien más recientes por supuesto Orwell pero el gran maestro en la ironía política fundador que probablemente es Suiz en textos que he repetido mil veces que hay que leer y que no consigo a nadie que haga caso que son por ejemplo los viajes de Burina he insistido sobre eso los viajes de Burina se pueden leer como un cuento de niños se pueden leer como una parábola sobre la comparación de las diferencias culturales se pueden leer también en clave más bien político institucional es decir cuáles son las instituciones que pueden gestionar el hecho de la diversidad incluso del colmo de la diversidad que a Suiz le parece especialmente llamativa porque va a llamar la atención a sus congéneres incluso ilustrados que es invertir la noción de dignidad y soberanía de los animales humanos respecto al resto de la creación en el último de los viajes en el que los sujetos son precisamente un tipo de animal no humano los caballos esa inversión de la noción de dignidad que en realidad es tanto lógica en casi todas las definiciones de dignidad que conocemos en los otros los seres humanos somos dignos somos los únicos que tenemos valor y no ofrecio ¿vale? ¿por qué? ¿por qué consiste la dignidad? la dignidad la respuesta quizá más asequible es la noción de autonomía ¿es ese un atributo exclusivo del ser humano? ¿hay una definición negativa de dignidad? la hay y es hay indignidad cuando se produce la crueldad cuando se produce un daño injustificado del que se es consciente eso no sucede solo con los seres humanos pero bueno no me voy a extender de esto de todas las de mañana en el colegio abogado decía la cuestión del debate sobre estos conflictos tiene mucho que ver con el debate acerca de la distribución de ese bien que es el poder por supuesto que no niego que no haya un debate en sentido estricto simbólico de visiones del mundo de cultura si se quiere de identidad cultural pero yo creo que si queremos gestionar estos conflictos con una mínima esperanza de solución positiva hay que salir de la jaula de hierro de la discusión culturalista de esa jaula en la que nos metemos cuando ponemos en comparación una y otra cultura y cada una de ellas con una suerte de línea roja que ponemos que presentamos como el fundamento de toda la discusión insisto en la versión más simplista una noción de los derechos humanos que suele ser presentada en términos de consenso cerrado y definido de una vez para siempre entonces todo aquel cuyas prácticas sociales prácticas institucionales sistema de valor del mundo etcétera choque con esa noción de derechos humanos es por definición un bárbaro por lo tanto con él no se puede negociar lo explicaba ayer maravillosamente ese genio de la política que es el ministro García Margario con una imagen sobre las comunidades de vecinos si en la comunidad de vecinos hay uno que quiere tirar la casa con ese no se puede negociar se puede negociar solo con aquellos que quieren hacer reformitas dentro de la comunidad pero con uno que no quiere tirar la comunidad de vecinos solo quedan dos soluciones meterlo en la cárcel o que ese convierta bueno es una naturalmente es una visión del modo de ejecución de los conflictos de la de la multiculturalidad me parece una visión torpe una visión ineficaz y una visión que tiene además un déficit de justificación básico por lo decir fundamental termino en los 5 7 minutos que me quedan para la hora aterrizando en el en el tipo de conflicto que para variar quería comentar no como siempre hago conflicto de inmigración o conflicto de de derivado de la presencia de extranjeros en el sentido fuerte y sobre todo en el sentido peyorativo del término sobre todo para aquellos que vivimos en la Unión Europea y que nos podemos permitir decir que son extranjeros los extracomunitarios o los subsaharianos hoy quiero en cambio dedicar estos últimos 7 minutos a un tipo de conflicto que es muy concreto que no sucede solo en este estado de la Unión Europea que es España pero que desde luego sucede en España ¿no? ¿Cómo gestionar un conflicto derivado de un planteamiento que puede aparecer en la terminología de conflicto perdón la tipología de conflicto a la que antes me refería un conflicto autáutico un conflicto excluyente total como el que se plantea hoy con la reivindicación de quienes sostienen que al haber una nación diferente tiene que haber un estado diferente salvo que el estado existente admita su condición de plurinacional y por lo tanto devenga en otra estructura una estructura como mínimo federal o confederal según el tipo de pluralidad estatal que se reconoce yo para aportar alguna pista sobre este conflicto que insisto yo lo entiendo como un conflicto derivado de una de las manifestaciones de la diversidad cultural que es la identidad nacional diferenciada arrancaré de una advertencia que tiene que ver con lo primero que les decía entre algunos de los analistas de este problema y no tengo inconveniente en poner nombre y apellido por ejemplo el grupo de cinta que tiene como lema común politicón que algunos de ustedes conocerán diferentes representantes se ha justo de modo de decir que el gran error es un error clásico en un país en el que ha predominado la influencia del modelo borbólico de estado como es españa el gran error es pensar que todo se soluciona a base de crédito o a base de boletín un señal del estado es decir el gran error del modelo de gestión de conflictos que tenemos en este momento es pensar que el que tiene el BOE tiene la llave de la solución de conflictos y que el conflicto se soluciona a base de modo BOE me entienden ustedes no solo porque tengo la mayoría en el parlamento sino porque además el referente de interpretación del BOE que es el Tribunal Constitucional también tengo ahí la mayoría por el sistema que he introducido en la composición de ese acto tribunal que actúa como guardián negativo de la Constitución recuerden ustedes teóricamente el nuestro es el modelo que enseñaron de Tribunal Constitucional que no es el único posible por eso cuando se hacen analogías por órganos parecidos por ejemplo la Corte Suprema de Estados Unidos se dice mucho disparate la Corte Suprema de Estados Unidos no es el Tribunal Constitucional me acuerdo con el modelo que el señal del Tribunal Constitucional que domina el orden continental por poner los ejemplos muy claros Alemania e Italia y también España hay que decir que el modelo francés no es exactamente así y lo sabe muy bien la profesora Galeote que probablemente la persona que mejor conoce el modelo comparado de órganos constitucionales españoles y franceses bueno decía entonces el argumento es decir no lo mire usted leyes cambian leyes y detrás de las leyes lo que hay son decisiones políticas por lo tanto dejen ustedes de residenciar esos conflictos y el tratamiento de esos conflictos en manos del derecho y sobre todo no lo hagan en manos del derecho penal recuerden lo que consideraba lo que decía antes pero ni siquiera la constitución no nos den la data todo el día diciendo que la solución está en la constitución porque la constitución se puede cambiar y porque lo importante y aquí voy a un nuevo de los argumentos de mayor efecto en la opinión pública lo importante no es la constitución lo importante es la democracia y por lo tanto lo importante es la voluntad del pueblo que se traduce en constitución y si hay una voluntad del pueblo aquí hay un pequeño salto lógico la autodefinición de que existe el pueblo catalán pero no existe el pueblo murciano para que nadie se enfade yo soy de Murcia el pueblo catalán es un sujeto político el pueblo murciano no bueno por lo menos explique mi por qué naturalmente que te lo explican te explican que en Cataluña existía antes de que existiera nada parecido a un reino español y que llevan 139 presidentes de la Generalitat 140 se incluimos a Bill Fred el milloso igual también pues es una pequeña exageración en cualquier caso en la definición política del pueblo y de soberanía no lo voy a cansar con eso está evidentemente como argumento fundamental la existencia de una nación que se autodefine como pueblo lo único que pasa es que ese que es un argumento que se conocen desde el marzo y al menos reiterativo en cualquier versión del nacionalismo periférico centralista es decir hay una nación ergo hay un pueblo ergo hay un estado no es una secuencia de necesidad causal como pretenden quienes sostienen esta tesis hay una nación de acuerdo si convenimos en los elementos etnoculturales que nos permiten hablar de nación que no son solo etnoculturales porque aquí hay un elemento político que se ignora en el primer momento voluntariamente pero acá hay una nación no quiere decir que exista un pueblo en el sentido que el pueblo tiene porque el pueblo no es simplemente una masa de personas que se reconoce el pueblo y ahí viene la tradición romana yo he de decir que en eso me sumo a las tesis que reivindican la definición ciceroniana y desde luego a la versión que hoy da Ferrayoli de eso el pueblo no existe como tal simplemente porque existe nación existe en el momento en que hay un orden político si no no hay pueblo si no hay una masa de sujetos si no puede haber una nación en el orden etnocultural pero no un pueblo la noción de pueblo es una noción política que paradójicamente esa paradoja de Ferrayoli necesitaría mucho más tiempo para ser explicada postula la constitución y no al revés la tesis de Ferrayoli que es una tesis contraintuitiva si yo la entiendo bien es que es la constitución la que crea el pueblo y no al revés lo cual exige muchas matizaciones porque claro ¿cómo va a crear la constitución al pueblo si es el pueblo el que define la constitución? por supuesto la constitución no sale de una mente superior sea esa mente el señor herrero de miñón o el señor rubio llorente o el profesor más que usted de derecho público tenga como preferencia no la constitución es un acto de creación en ejercicio del pueblo constituido como sujeto político claro eso nos lleva a un segundo elemento conflictivo que es la noción de soberanía yo creo que aquí de nuevo quienes sostienen política antes que de derecho quieren ignorar que la noción de soberanía se quiere ser algo más que la mera encarnación bruta y fáctica del de la concentración del poder requiere a su vez de la reina si aceptamos una visión rara de de la antecedente noción de soberanía que encontramos en el hox del leviatán hay mucho lo que sea sobre hox naturalmente tenemos una noción de soberanía que frente a lo que se quiera no coincide con el clásico de la definición de soberanía que encontramos en el poder pero en cualquier caso no nos interesa porque no es esa hoy una noción de soberanía que se pueda alegar la noción de soberanía hoy en todo caso se aproxima más bien a un modelo compartido y no necesariamente consociativo porque tiene muchos elementos de imposición exterior respecto al ideal de que el Estado tiene la soberanía en el interior y en el exterior que hoy se pretenda que la noción de soberanía a la que puede aspirar un pueblo para constituirse como sujeto político es esa noción de poder omnímodo e indiscutido en el seno de un territorio habitado por un pueblo es simplemente ignorar la evolución social de los últimos dos años por eso cuando se dice política no derecho lo importante es la voluntad constituyente lo importante es la capacidad de imposición que tiene el pueblo yo quiero recordar que esa versión que nos lleva a una noción muda de poder tiene un déficit que precisamente viene de la hipótesis no necesitamos el derecho o el derecho es meramente accesorio el derecho será lo que nosotros queramos que sea bien si el derecho es lo que nosotros queramos que sea creo que olvidamos el progreso civilizatorio que es el Estado constitucional y volvemos a una concepción que se acerca mucho ya sé que con esto hago un salto lógico que alguno le pondrá las pelotes juntas y algo mejor salgo en los papeles por esto estamos ante el derecho de un pueblo guiado por un fide es decir si no hay la sujección que nos dice que la decisión del pueblo no basta sin más para decir la tortura es legítima cualquier contenido de derechos es posible y eso es lo que a mí me parece que olvidan quienes tiran a la basura rápidamente las reglas de pueblo las reglas de pueblo están para poderse cambiar también las reglas de pueblo pero cambiar de acuerdo con las reglas de pueblo sino simplemente esto se convierte en un juego de fuerza quien tiene más capacidad de imposición en cada momento y en un juego de fuerza siempre sabemos que tiene las de perder el que sea más débil el que sea minoritario que garantías tiene entonces el que disiente y la disidencia siempre es relativa una minoría es una definición relativa contextual el minoritario en un contexto puede ser mayoritario en otro hay mayorías minoritadas piensen en la mayoría más importante las mujeres que todavía tienen un estatus de discriminación y dominación no ya en muchos lugares del mundo en todos los lugares del mundo si hablamos en términos de igualdad no hay ningún estado donde se haya verificado esa condición básica que seguimos programando de la igualdad pero a fortior y naturalmente aquellos que no han introducido esa revolución en el orden social y político ha introducido la lucha de las mujeres por el reconocimiento lo tienen mucho más crudo que pasa con las posiciones minoritarias en el seno de un proceso autoconstituyente que se declara ajeno a reglas y que decide que su única regla es la voluntad del pueblo que naturalmente él dice como si fuera le recuerdo el mito de Babel una voluntad única incluso en el hecho en que existiera un pueblo español que yo no lo creo un pueblo español naturalmente como decimos los españoles que existe el pueblo español como sujeto político pero no uno y homogéneo como quería Nenrod tampoco existe el pueblo catalán en esos términos por lo tanto la invocación esencialista a una identidad que es ajena a cualquier regla que se le imponga porque es ella la que crea la regla me parece un riesgo en términos de la organización de la gestión de un conflicto y por lo tanto en términos de la posibilidad de una negociación como seguramente no me he explicado bien y para aquellos que quieren decir bueno a ver que es lo que ha querido decir este hombre después de divagar por la literatura y la historia como ha dado la gana durante una hora y cinco minutos bueno lo que he querido decir es que por supuesto el conflicto que tenemos planteado en este momento es un conflicto en el que es importante el déficit de reconocimiento es un déficit de reconocimiento no en términos sólo de la libertad sino en términos de inclusión de la pluralidad identitaria nacional eso es lo primero creo que el marco constitucional de España de la revolución en el 78 tiene ese derecho y lo tiene muy grave en relación con Cataluña y con el país más que tienen digamos un acervo simbólico identitario muy importante segundo creo que eso en el orden político se puede gestionar mediante un proceso de negociación pero el proceso de negociación quiere decir naturalmente la voluntad de estar dispuesto a discutir y cambiar las actuales reglas de juego tercero eso no es posible si no se admite un marco de reglas de juego y si no se admite ese marco de reglas de juego no hay nada que hacer en esa negociación se forzará desgraciadamente una entre comillas solución que dejará unas heridas yo creo tremendas y estoy hablando naturalmente de decir es necesario ir hacia una reforma muy amplia del texto constitucional de la constitución del 78 no solo por el contencioso catalán por muchas otras razones pero desde luego también por el contencioso catalán pero para esa reforma es necesario que aceptemos una regla de juego las que estaban que no nos gustan a muchos o a unos pocos o a unos cuantos pero las que estaban conforme a la ley que por cierto tiene un respaldo en presunción de legitimidad por vía de la votación de la mayoría por tanto si hay que cambiar eso si hay que negociar la vía de decir aquí como me escribí en un tweet ayer un señor aquí los que tenemos los centículos llenos no necesitamos los centículos llenos de catalanidad les decía de catalán y no con esta fórmula sino con otra más temacuda no necesitamos que nos vengan a hablar de leyes pues son eso lo que los demás necesitamos hablarles de leyes porque si las leyes como decía Ferragioli también en otro libro lo que tenemos que perder somos los más vulnerables los que tienen menos derechos los que tienen menos poder económico los que tienen menos poder de intervención en la agenda los que están en posiciones de una manera u otra de discriminación o de dominación en esas condiciones la gestión del conflicto es la que resulta y les pido disculpas por esta larga intervención pero a cambio ustedes quedan liberados de más intervención y van a tener en el resto de estos dos días intervenciones mucho más complejas de interés muchas gracias muchas gracias gracias por su brillante y su gerente intervención tenemos un poquito de tiempo para preguntas cuestiones que le quieran plantear al profesor de Lucas agotamiento y necesidad de ir a por un café como mínimo para recuperarse lo de hora 25 no se preocupe no forma parte del plano obligatorio del seminario aunque hoy la intervención es interesante en lo que hablamos en las tertulias sino en el contexto que emiten desde la India en el contexto de la Fundación Vicente Ferrer y la verdad que en el panorama inmediato en el que estamos yo creo que mucho necesitamos mirar por ejemplo eso lo que hacen en la Fundación Vicente Ferrer así que yo a eso sí que les invito a escuchar la parte del programa que harán y el base de la idea hacemos un descanso y continuamos con la siguiente mesa a la subida gracias